Música Vuelve, querido tren, proyecto de reactivación para Mendoza Un proyecto de ley destinado a desarrollar la recuperación, la planificación y la puesta en funcionamiento de distintos ramales ferroviarios de Mendoza, se presentó este lunes en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial En la oportunidad participaron los autores, el diputado nacional Guillermo Carmona, la senadora provincial Fernanda Lacoste y los diputados provinciales Carlos Sosa y Patricia Galván, además del asesor Javier Elizondo La iniciativa contempla que la reactivación sea ejecutada de manera conjunta entre la provincia y Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado para lo cual, además, le solicita al Poder Ejecutivo Local que gestione ante el Gobierno Nacional la incorporación de la provincia a aquella organización estatal De esta forma será potenciado todo un entramado ferroviario de casi 800 kilómetros que resulta vital a la hora de garantizar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones Se remarca en la ejecución de las obras de infraestructura y del material rodante necesario que se contemple la norma de compra mendocino así como las capacidades industriales del sector metal mecánico de Mendoza